Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate acoplata y ponte cómodo, ya sabes que esta es tu casa. Tenemos una noticia que tenía que decir porque es que me ha quedado flipado. No veis la turra que hemos tenido con Estefan Matala, ¿verdad? Pues bien, ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Habéis visto la portada del vídeo? Pues adelante. Pero antes, recuerdo lo más importante, dale un me gusta, suscríbete y por supuesto, tío, esa campanita, por favor, porque el canal del Nota mola, y no lo digo yo, lo dice... Nota mola. Thank you very much. Y una vez más, el mundo del culturismo se conmovió al ver una nueva figura que emergía en la categoría classic. Un culturista con características diferentes, con una densidad no vista en la categoría y que además presentaba unos cortes y una profundidad bastante buena, por no comentar una piel que al menos en el vídeo, sorprendería a más de uno. Ya sabemos que en el mundo del culturismo, cada vez que surge un competidor nuevo con muy buenas aptitudes y un físico algo diferente, se echan las quinielas y ya le colocan casi siempre por los puestos de arriba. Estamos hablando aquí de Stefan Matala y es un culturista, desde luego, que tiene unas cualidades extraordinarias. Un músculo bastante profundo y denso, más que otros culturistas de la línea classic y que ha tenido cierto handicap a la hora de presentarse en los campeonatos. Si lo vemos aquí en el vídeo, sobre todo impresiona esos cortes en el pectoral, esa profundidad en general que tiene en todos sus músculos. Además, en este vídeo, Stefan Matala muestra una piel bastante buena, bastante fina, a pesar de ser una persona de color que por lo general suelen tener la piel un poquito más gruesa. Es una estadística, ya lo sabéis. No empecemos con movidas raciales e historias porque es una tontería. Y aquí, bueno, muestra también otras cualidades de posing que yo, como digo, rutinero o transicionador. Pero en cuestión de clavar las poses todavía aquí le faltaba un poquillo. No obstante, ya de por sí es un físico que gusta verlo, ¿verdad? Pero hemos tenido bastante polémica con él porque en varios pesajes han habido cosas raras. Y como podemos ver en las imágenes, sí han sido un poquito laxos a la hora de tallarle. En especial, este hombre con el pelo canoso, que ya tiene un par de pesajes con él en las que muestra cierto favoritismo. Y yo, si fuera competidor, pues ya estaría echando pestes de la organización referente al pesaje y esa concesión de centímetros extras a los competidores. Pero además es que no podemos ir en contra de esta técnica milenaria utilizada por este hombre canoso, que ya de por sí en varios campeonatos ha dado con varios competidores en las que sí lo ha utilizado. Y, por lo visto, esta técnica se llama la técnica de repulsión magnética capilar. Y consiste en dejar la plataforma de medición lejos de lo que es el cabello o el pelo. Como si esa plataforma y el pelo fuesen imanes de un mismo polo para repelerse. Así puede mantener cierta distancia y ganar esos centímetros de altura. ¿Os imagináis juntar esta técnica con la antigua doble visión borrosa contrapicada? Ahí tenéis el combo perfecto. Pues bien, tal y como ha publicado él, después de intentar construir una muy buena base muscular y teniendo muchísimas dificultades para poder conservar el peso y dar el peso en lo que es su categoría, confirma que para poder llegar a dar el peso en la categoría Classic está destrozando literalmente su físico. Y eso puede pasarle también a otros atletas. Por lo tanto, ha decidido ser realista y después de intentar una y otra vez poder llegar a entrar en la categoría para el Mistero Olimpia, decide presentarse a la categoría Open. Porque no puede, no es capaz de mantener bien el peso para la categoría Classic, sin claro, destrozar como él bien dice su físico, porque es un físico con la genética para ganar músculo. Es un físico privilegiado, pero ya sabemos que la categoría Open requiere también de más sacrificios, más comida, más tamaño y que puede ser una muy buena oportunidad para él. Ya que se va a presentar en la categoría Open, deberemos hacer un poquito de cábala, ¿no? Y vamos a ver cómo se le ve al lado de otro culturista Open, que también ha estado en el Mistero Olimpia y que, bueno, podemos ver que, al menos en cuestión de extremidades y de estructura, a Estefan Matala se le ve bastante bien. Entonces, vamos a pensar en qué lugar le podríamos colocar. Primeramente, vamos a decir que en este Mistero Olimpia no lo vamos a colocar muy delante. ¿Por qué? Porque también ese tamaño tiene que consolidarse, tiene que coger todavía más peso para poder presentarse a la categoría Open, ya que hay mucho músculo en esa categoría y todavía aquí se le puede ver pequeño. Ahora quiero que me lo digáis vosotros, ¿en qué puesto le pondríais aquí a Estefan Matala? ¿Contra quién lo podríais comparar? Bien, yo tengo una pequeña idea de con quién le puedo poner, pero más que este año, el año próximo. Ya que es muy difícil de predecir en dónde le podemos poner a Estefan Matala. Sí que quizás, después de una línea presentada por Presti, y esto lo que pasa es que Presti no se va a presentar en este Mistero Olimpia, es justo el que no ha clasificado. Por ello, creo que un poquito por detrás de esa línea es donde se va a colocar. Y luego, para el año que viene, yo le veo un físico bastante bueno, muy estético, que puede estar en una línea muy parecida a la de Antonio Barton. Creo que se puede acercar para el año que viene, repito. Pero yo, como soy bastante curioso, me gusta saber vuestras opiniones. Si comparamos a Estefan Matala con Antonio Barton, tenemos dos físicos muy estéticos. Antonio Barton no se caracteriza precisamente por el tamaño, pero sí por unas formas y una estética muy bonita, con una cintura muy estrecha y también músculos bastante bombeados. Aquí vemos cómo Matala puede ganarle en las extremidades y en el pectoral. La cintura de los dos es muy competente y la espalda yo se la veo mejor a Antonio Barton. Claro está, hay que darle tiempo a Estefan Matala, pero creo que va a estar muy por la línea de Antonio Barton en el próximo año. En este veo a Antonio Barton un escalón por encima de Estefan Matala sin ninguna duda. Por lo tanto, joder, qué bueno que se haya cambiado de categoría, porque vamos a tener un físico muy estético en Open. Pues estamos ante el mismo caso de Madelman o de Chema, que se fue a 212 porque era muy difícil el llegar a mantener ese peso y eligió esa categoría porque también Madelman no es muy alto, pero Estefan Matala sí, mide un 80, un 80 y pocos. Y claro, eso para 212 no, porque todavía no haría el peso, obviamente. Pero el que llegue y se pase a la categoría Open, pues bueno, yo lo veo acertado porque estar yendo contra tu ritmo, no iba a decir ritmo natural, pero natural más bien poco. El caso es que sí, que como os digo, yo creo que el dejar las facultades que tiene un atleta para progresar en este deporte y no pues destrozar su físico, como ha dicho, a mí me parece personalmente buena elección. Pero, ¿qué os parece a vosotros? Pues dejádmelo ahí en los comentarios. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo. Posso ver. Solicione. No hay masa. Solo soy un marzo.